Que dijeron que el presupuesto se ha disminuido, les digo que no es cierto. Aquí ya no vamos a tolerar más mentiras. El presupuesto se aumentó el 7.7 por ciento. En términos reales, aumentó 16 millones de pesos. Por cierto, la historia nos ha dado la razón. Felipe Calderón y García Luna encabezaron el crimen organizado en nuestro país. Hoy nadie pone en duda que ambos traicionaron a México. Que se entienda en todas las lenguas. Felipe Calderón sí sabía y acabará como García Luna tras las rejas. López Obrador dijo desde esta tribuna el día que de su cesa fueron. Solo falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Y a la derecha se le llegó la hora. Por eso, hermanas y hermanos indígenas, que vivan los pueblos originarios de México. Que vivan las lenguas maternas. Que vivan. Que vivan México. Muchas gracias.